Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Fuerza Natural Este último disco que ha sacado Gustavo en su carrera, lamentablemente último Y es un disco del cual tengo muchas cosas para hablar, tengo algunos detallitos personales para decir Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final del video A ver, Fuerza Natural, Fuerza Natural es un disco que hay que tener en cuenta de donde sale, bien para hablar de él En el año 2007-2008 se vuelve a juntar Soda Stereo, se hace la gira, me verás, volver Dicha gira ultra exitosa, se llenan los bolsillos de los muchachos de soda Se hace un negocio impresionante, van por toda Sudamérica Y vuelve a ese hogar que era para Gustavo Soda Stereo Pero no vuelve con una idea artística, sino con una idea completamente comercial Que era hacer giras, tocar juntos para hacer plata No más que eso, hacer plata y punto Por eso no se pensó en ningún disco, como pasó con Seru Giran, con los fabulosos Kylax Esa vez que se juntaron, con el mismo Sui Generis, entre otras bandas Sino que solamente se quiso hacer una gira Bien, Gustavo venía de tener un disco muy popular y muy bueno como era Ahí vamos, entonces volver a Soda era como decir, bueno vamos a seguir juntando Vita Después de esa gira, Gustavo siente que tiene que hacer un cambio bastante grande en su carrera Para no estar estancado Ya ahí vamos, era una manera de ver hacia atrás Por primera vez en su carrera Gustavo miraba hacia atrás Y miren que tan hacia atrás vio que volvió con Soda Stereo Bien, y para el próximo disco Quería hacer algo completamente diferente Algo que no se pueda comparar con nada de lo que él haya hecho Entonces, la idea fue reformular su estilo Y de dicha reformulación Terminó saliendo un disco como Fuerza Natural Que es el disco folk de Gustavo Cerati Dentro de todos los estilos que tiene el disco Bien, porque no se puede decir que es solamente un disco folk No es un disco de Neil Young, por ejemplo, en absoluto Pero sí se puede decir que la esencia de este disco Es componer desde la guitarra acústica Y desde ahí empezar a formar canciones Y no desde la guitarra eléctrica Si tenemos en cuenta lo que fue ahí, vamos Bien, es una vuelta de tuerca completamente diferente Y también lo particular Y acá ya nos empezamos a meter en el análisis Me encanta Me encanta Fuerza Natural para mí es el mejor disco que hizo Gustavo Desde boca a nada Bien Ese cambio de ritmo Ese cambio de estilo Ese cambio de ideas Hizo que Fuerza Natural sea pensado más como un disco No tanto como un A ver qué pasa Bien Se cuenta que Gustavo cuando se metió en el estudio A sus músicos Les dijo lo que tenían que hacer No fue al estudio a ver qué pasaba Ya casi tenía las estructuras de las canciones Las ideas Y lo que trabajó en el estudio Fueron pequeños detalles Pero por primera vez Ya que Gustavo no estaba acostumbrado a trabajar así Fue con todo el disco hecho y derecho A grabarlo y punto Bien Este es un detalle importante Porque ustedes saben que me gusta hacer comparaciones con discos Ahí vamos Ahí vamos Se podría decir que es todo lo contrario A esto A ver Fuerza Natural A mí en lo particular Ese cambio estilístico Me parece maravilloso Y duele Que sea el último disco Que sacó Gustavo Porque se siente que en Fuerza Natural Se abrió una nueva etapa En la carrera de Serati Se abrió un momento en el cual Él estaba explorando otras cosas Estaba buscando otras cosas Y sin lugar a dudas Este es el disco más diurno De Gustavo Mientras que tal vez Bucanada Sea la noche misma Bien Es un disco que yo recomiendo mucho Escuchar oscuras y de noche Y si pueden caminar por la calle Ahora no Estamos en cuarentena Saigan con barbijos Y todo lo demás Cuando puedan Saigan con Bucanada En los auriculares Tengan buenos auriculares Y van a disfrutar Una cosa de locos Y hagan lo mismo Pero de día Con Fuerza Natural Fuerza Natural Transmite una luz Que ningún otro disco de Gustavo Transmite Bien Y vuelvo a repetir Duele mucho Que Fuerza Natural Sea el último disco de Gustavo Porque claramente Vemos un Gustavo diferente Un Gustavo más distendido Un Gustavo con una idea más Centrada en los detalles Y no tanto en la potencia Como eran los discos anteriores Y tema por tema A mí me cuesta mucho Decir que hay un tema malo En Ahí vamos En Siempre Soy Yo decía Son discos demasiado largos Que tranquilamente Puedes sacar 3, 4 temas Y quedaría mejor el disco Yo con Fuerza Natural No puedo sacar ninguno Porque cada uno Forma parte No es un disco conceptual No estoy diciendo eso Sino que cada uno Necesita del anterior Y necesita del posterior Para tomar conciencia Dentro del disco Para mí está pensado Y formulado de esa forma Se estudió mucho Cómo poner las canciones Bien O al menos Esa sensación Y ese sentimiento Tengo Algo que me sorprendió De Fuerza Natural Yo recuerdo Cuando salió A ver Cuando salió Yo no escuchaba Cerati Yo no escuchaba Sobre estéreo Es más No me caía mal Gustavo Cerati Pero sí Yo era más Del lado de los redondos Eh vieja Pero Digamos como que Me sorprendió Que Fuerza Natural Haya sido editado En vinilo Cuando todavía La fiebre del vinilo No había aparecido Casi nadie tenía Un reproductor de vinilo En ese tiempo Bien Y recuerdo haberlo visto Y acercarme Y querer agarrarlo Y que me vea El flaco De la tienda de discos Y me saca patadas Porque Era muy caro En ese tiempo Y era el único vinilo Que había Pero llamaba la atención Y se entiende Que se haya hecho En vinilo Porque es un disco Que se escucha Mejor en vinilo La calidez Que transmite Todo disco Más cálido Más folky Se escucha mejor En vinilo Que en CD Bien Tal vez el CD Gane más En discos Que son más potentes O electrónicos Mejor dicho Eh Así que Fuerza Natural Para mí Es una obra No sé si Una obra maestra No sé si ponerlo A ese nivel Pero el tiempo Lo terminó Poniendo ahí Porque vuelvo a repetir Cuesta y duele Que sea el último Disco De Gustavo Sigamos canción Por canción Eh El disco El tema Que abre el disco Es perfecto Para que abra el disco Porque es Todo lo que está bien En el disco Es un tema Con una producción Exquisita Con una guitarra Acústica Que da el paso A todo lo que viene Después Eh Y es una canción Que vuelvo a repetir Tiene Rebosa El espíritu Del disco Después viene De Jaú Que fue el primer Single Y el más exitoso De todo el disco Que es más parecido Dentro de lo que hacía Gustavo En toda su carrera Bien Con una Base rítmica Potente Con una Melodía Impresionante Con bueno Una interpretación Vocal increíble Como nos tenía Acostumbrado Después viene Magia Que fue el tercer Single del disco Que no tuvo Tanto éxito Pero Magia Me parece un tema Folk Psicodélico Muy bueno Brutal Bien Después tenemos Amor sin rodeos Que es el tema Más pop Del disco Pero pop Y perdonen Que insista con esto Un pop muy folky Bien Muy cercano A lo que hacían Los beers A lo que hacían Bandas que Buscaban Ser amigables Pero no Con Con Melodías Demasiado Preciosistas Sino más que nada Con riff De guitarra Acústica Bien Bien armados Después bueno Viene Tracción a sangre Que es un tema Que Relajado Que se podría decir Que es casi una balada Que te hace sentir Que es un tema Como campestre Viene a mí Una de esas sensación Después viene Desastre Que es un tema Que también está Bastante bien Cactus Que es El folclore Por excelencia Que ha hecho Gustavo Cerati El folclore argentino Es un tema Que después Se hizo un clásico Hay miles De versiones De este tema La mejor Es la de Gustavo Sin lugar a dudas Con un trabajo De guitarra Excelente Con una atmósfera Muy bella Y después Tenemos Rapto Que es Muy al estilo De Dejaú Bien Para mí Rapto Y Dejaú Son muy parecidas Las dos Son geniales Y son increíbles Después tenemos Naturaleza Muerta Que es un tema Que a mí en lo particular Mucho mucho No me llama Debo ser sincero Después viene El dominó Que para muchos Es el peor tema Del disco Pero a mí Siempre me parece Ultraactivo Ese Punch 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 La batería Acá La descoce Completamente Y ese ritmo Está bien Melógicamente Fea Para lo que Estábamos Acostumbrados De Gustavo Pero A mí Qué quieren Es como Un placer Un placer Así Como culposo Convoy A mí en lo particular Convoy A mí en lo particular Es como un tema Medio así Psicodélico Me gusta Muchísimo Me gusta Muchísimo Pero me gusta Mucho más Y tal vez Sea mi tema Favorito De todo el disco He visto A Lucy Bien He visto A Lucy Es un blues No sé bien Qué es Es una cosa Impresionante Uno de los mejores Arreglos de guitarra Que yo le he escuchado A Gustavo Una melodía Impresionante Que me hace acordar Tal vez por el título Puede ser Pero me hace acordar A los Beatles Y también me hace acordar A los Stones Muy sesentero Con Estribillos Cantados De manera Increíble Me gusta Mucho He visto A Lucy Bien Lo escucho Muy seguido He visto A Lucy Y después El disco Termina con Numeral Que es un tema Que tiene una Atmosfera Muy bella Y da un poquito De De Cosa Que ese sea El último disco Ese sea el último tema En una discografía De Gustavo No No por la letra Tanto Sino por el estilo Musical Por ese Algo casi No voy a decir Celestial Numeral Pero si Muy atmosférico De 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 algo fuerte Bien De algo muy Muy sentimental Y a mi Siempre se me pone La piel de gallina Cuando escucho Numeral No se por qué Y no es que me guste Demasiado Sino por el impacto Que transmite Y ahí terminamos El disco Y ahí Lamentablemente Termina La carrera De Gustavo La muerte De Gustavo O el ACV Y después La muerte Duele Dos veces más Cuando entendemos Que Fuerza Natural Fue un disco Que no solamente Fue bueno Sino que había Nuevos caminos Para el artista A Gustavo Nos duele No saber Que iba a venir Después Lo que nos duele Y lo que nos lastima Verdaderamente No solamente Es haber perdido Un artista Impresionante Sino La obra Que continuaría Y a mi Eso en lo particular Hace que Fuerza Natural Para mi Al menos para mi Sea un disco Tan especial Tal vez Si no hubiera sido El último disco De Gustavo Tal vez Estaríamos hablando De un disco Que está muy bien Que fue un repunta Al menos para mi A nivel compositivo Bien Pero Tal vez Hasta se podría decir Que era un disco De transición Tal vez Si Gustavo Seguía por este camino Y Se metía más En este estilo Pero Fuerza Natural Es La última obra La última obra El último Los últimos acordes Y Duele no tenerlo Al flaco La verdad Duele más Escuchando este disco Cuando ya se acerca Al final Con Convoy Con He visto a Lucy Con Numeral Uno va sintiendo Que se está acercando Al final de algo Mucho más grande Que el final De un disco Siente que se está acercando Al final De una época De una era Gustavo Marcó el final De Entender Que Latinoamérica Unida O mejor dicho Latinoamérica Podía estar unida Debajo Del amor Hacia una persona Hacia un estilo De música Hacia un artista Hacia un Grupo Hacia una banda Que todos Nos podíamos poner De acuerdo En que Había un tipo Que era un genio Y ese genio Se llama Gustavo Cerati Bien El argentino Que Uno A mí en lo particular Me gusta más Cherry García Me gusta más El flaco Espineta Me gusta más Hasta los redondos Si querés Pero no se puede Discutir Que Gustavo Cerati A nivel Influencia Latinoamericana Fue el argentino Más importante A nivel musical Que pisó esta tierra Y que Tenemos que agradecer No solamente Que sea nuestro Por Argentina Sino que sea Latinoamericano Y se haya dedicado A cantar Canciones en español A popularizarlas Y un tipo Que se creo Que si seguía Iba a ser más grande Aún Se podía hacer más grande Y él lo demostraba Disco a disco Este es un pequeño Atributo Que le quiero brindar A Gustavo Porque Les quiero agradecer Mucho A toda la gente Que se suscribió Por Por Los análisis De estos videos Y bueno Y agradecerle A Gustavo Por su música Bien A Gustavo Por lo bien Que nos hizo No hizo Que Un chileno Un peruano Un argentino Un boliviano Un uruguayo Un paraguayo Estemos cantando Las mismas canciones Y todos podamos decir Que maravilla Bien Y eso Es algo que Solamente Gustavo Hasta el día de hoy En Latinoamérica Logró Por eso Es tan grosso Y tal vez El artista Más grosso Que existió Así que bueno Gente Espero que les haya Gustado El video Voy a dar Esa notita Particular De Un dato de color Bien Yo tenía En el año 2014 2015 Tenía un auto Un K Bien Un K Modelo 2004 Bien Era bastante Viejito El auto Que tenía Una Compactera Bien Recuerdo Haber salido De comprarme Fuerza Natural Bien Era una Compactera Que yo usaba Siempre Con el Con el cable Auxiliar Y ponía Música Del celular Pero Salí De comprarme Fuerza Natural Y Lo metí En la Compactera Bien Lo que no me Enteré Porque era usado El auto Obviamente Es que No devolvía El CD La compactera Bien Y me quedó Fuerza Natural Adentro Hasta que vendí El auto Bien Porque después Con una Pincita Me puse A sacarlo Muy despacito Para que no se me raya Que se yo Que se cuando Y Y los dos años Que tuve Ese auto Me la pasé Escuchando Fuerza Natural Cuando ponía Un CD Y esa experiencia Bien Y ese Manejar Irme de vacaciones Manejar Por la ciudad Manejar Por la Por la Por Córdoba Bien Por la costa Por todos lados Y escuchando Este disco Hizo que también Yo tenga Un acercamiento Un cariño Muy especial Por este Maravilloso Fuerza Natural Así que Bueno era un dato De color Que les quería dar Así no terminábamos Tan bajón El video Nos vemos En la próxima Chicos Si es el primer Video que ven Suscríbanse Comenten Que ayuda mucho Si les gustó Me gusta Si no les gustó No me gusta No me importa Si no les gustó Pero bueno Compartan Comenten Vamos a seguir Con Gustavo Nos queda Los discos en vivo Tanto de Gustavo Como de Soda Stereo Y nos queda También en el séptimo día Que yo me había olvidado De ese disco Como hice Love De los Beatles También voy a hacer Un video sobre El séptimo día Bien Nos vemos En la próxima Chicos Adiós